Al Chile, ¿dónde hay pruebas de COVID en Ciudad de México? La cuarta ola de COVID ya está aquí. Si tienes algún síntoma o estuviste en contacto con alguien que dio positivo, sal de dudas con una prueba. El gobierno de la Ciudad de México instalará más kioscos de pruebas COVID gratis. También hay pruebas gratis en 8 centros comerciales, de martes a domingo, de 11 a 15 horas. Llega temprano porque las pruebas se terminan pronto. Los módulos de pruebas se encuentran en Plaza Centralia, Pabellón Universidad, Centro Comercial Santa Fe, Parque Las Antenas, Parque Vía Vallejo, Centro Comercial Perisur, Chedragui Aragón y Forum Buenavista. Hay más de 100 centros de salud y clínicas de salud local en las 16 alcaldías donde las aplican. Puedes consultar todas las ubicaciones en chilango.com.